¿Qué son los productos de apoyo o ayudas técnicas? Tu farmacéutico informa. Según los datos publicados en España por la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situación de dependencia, casi 3 millones de personas presentan algún tipo de problema para el desarrollo de actividades básicas de su vida diaria. Es decir, tienen dificultades para realizar actividades cotidianas como puede ser a la hora de preparar la comida, de comer, de beber, del aseo personal, de vestirse o también a la hora de moverse dentro y fuera del hogar. Hoy vamos a hablar precisamente de los productos de apoyo o ayudas técnicas que son precisamente todas aquellas herramientas o utensilios que utilizan para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y en situación de dependencia. Según la Organización Internacional de Normalización, los productos de apoyo son aquellos instrumentos, equipos o sistemas técnicos utilizados por una persona con discapacidad para prevenir, compensar, mitigar e incluso neutralizar una diferencia, una minusvalía o una discapacidad. Es importante subrayar que el objetivo de utilizar un producto de apoyo es que nos ayude a realizar la tarea de forma autónoma o con refuerzo de un asistente, con tres valores, eficacia, seguridad y comodidad. Tres aspectos claves que hemos de tener en cuenta a la hora de elegir un buen producto de apoyo. Entre las razones para utilizar un producto de apoyo podemos destacar entre otras cosas como prevención de un proceso degenerativo, para disminuir o rebajar el esfuerzo que requiere realizar la actividad en concreto, para reducir o evitar el riesgo de lesiones mayores o accidentes y para disminuir o evitar el dolor. Debemos tener presente también que los productos de apoyo deben de estar ajustados a las necesidades individuales y personalizadas. Han de ser lo más sencillos posibles, ya que si su manejo es complicado, la persona dejará de usarlos. Tiene que guardar una estética y estar lo más normalizado posible y no interferir en el desarrollo de la persona. El catálogo de referencias existentes de ayudas técnicas es muy amplio, por lo que es aconsejable acudir a los expertos a establecimientos especializados que conozcan nuestras necesidades y que nos asesoren sobre las características del producto con las máximas garantías. A modo informativo, que sepáis que todo el catálogo completo de productos y ayudas técnicas están disponibles para su consulta en la página web del Centro de Referencias Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas del IMSSERSO, el CEAPAT. Recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza, experto en ortopedia. Te aconsejaremos y resolvaremos cualquier duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.